y asinuí en el canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el luna classic ya que como estamos viendo pues el precio del token está subiendo bastante en el día de hoy como vemos más del 32% lo que vemos de día de aumento y como estamos viendo pues el precio actual se encuentra en los 3267 y actualmente también el puesto ha escalado un par de puestos y nos encontramos en el puesto 206 dentro del ranking de coin market cap aquí abajo si nos fijamos en el gráfico diario a ver si quiere cargar vale vamos a ver que ha habido un progreso bastante bueno en el día de hoy ya que el precio pues ha saltado bastante de los 2400 hasta los 3262 como estamos viendo incluso aquí como decíamos anteriormente el precio más bajo ha estado marcado los 2400 y ha estado incluso los 3331 estamos hablando de que es un progreso bastante bueno el que ha habido en el día de hoy y si nos fijamos en el gráfico semanal vamos a ver que el precio también ha estado bastante agresivo fijaros de los 1300 de los que veníamos marcando el 20 y bueno incluso un poco más atrás el 29 de agosto hasta ahora pues una semana hemos progresado casi el triple en el precio por lo tanto estamos hablando de que la gente que ha invertido en este punto ahora mismo está triplicando ya su inversión y si nos fijamos en gráfico trimestral vamos a ver que ha habido un salto bastante más alto fijaros que aquí el precio ha estado marcado en los 590 de acuerdo digo 590 porque aquí teníamos otro cero más vale evitarle un cero entonces de los 580 590 incluso ha estado por aquí por debajo de esos 580 ha estado marcado los 500 hasta los 3.256 que ahora mismo estaríamos triplicando perdón triplicando multiplicando por 6 nuestra inversión ya estamos hablando de que hemos generado un profit bastante bueno así que ahora pues por ahora parece ser que el token va a ir recuperando más el precio a medida que se van realizando las quemas que como decíamos ya anteriormente se van a poder realizar bastante más que más que más masivas que van a poder realizar los propios exchange pero bueno chicos antes de arrancar con esas últimas noticias sobre luna classic ser un nuevo en el canal te animo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag luna classic como decíamos anteriormente se está realizando bastantes quemas y uno de los exchange principales que se están apoyando bueno que están apoyando mejor dicho a este token es mes que global que en este caso está quemando más de 25 millones de tokens de luna classic aquí abajo pues en esta noticia se nos va a explicar que lo que ha pasado con con esos tokens no que se han ido quemando y de hecho pues ahora después también vamos a ver todas las quemas que se han ido realizando las últimas 24 horas ya que se han quemado bastantes tokens aquí abajo pues tenemos toda esa información y también recuerdo que aún se van a poder realizar más que más a partir del día 12 ya que otros exchange también se van a comprometer a realizar esas quemas y como decíamos anteriormente vamos a poder empujar el precio del token hacia arriba a medida que se van realizando esas quemas y también el mercado va recuperando la confianza en este token después del colapso que ocurrió en este caso en el mes de mayo como decíamos más de 25 millones 25,4 millones de tokens de tokens luna que se han quemado en los últimos dos días estamos hablando de que son muchas quemas y de hecho pues esta información se puede contrastar aquí dentro de twitter de luna burn tracker vale que aquí abajo pues vamos a tener todas esas informe todas esas quemas que se han ido realizando las últimas horas de hecho pues aquí tenemos hace ocho horas que se han quemado unos 3700 dólares en cuanto a tokens de luna classic que son más de 14 millones aquí tenemos otra de hace 13 horas que son casi 9 mil dólares que estarían marcados más de 35 millones de luna clásica han sido quemados aquí tenemos otra crema que se ha realizado de otros 5.478 dólares y como estamos viendo pues no han parado las quemas de realizarse y estamos hablando que son quemas bastantes grandes así que bueno pues esperemos que poco a poco este token vaya recuperando el ritmo vaya recuperando el precio que como estamos viendo pues no le falta no le falta energía por así decirlo porque está subiendo bastante en los últimos días está teniendo un progreso bastante bueno fijaros en el volumen en las últimas 24 horas ha saltado más del 127 por ciento o sea estamos hablando de que están dando bastante volumen y también la capitalización de mercado está subiendo bastante así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo